Regálame tu risa, enséñame a soñar, con sólo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color a mi mañana, sólo tú, navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Por llevarme nueve meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí. Te doy las gracias, muchas gracias mamá. Por aguantarme todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche, por gastarte tu salario de dos meses en un coche, te digo gracias, muchas gracias mamá. Por más de cinco mil emparedados preparados, por las gripes y resfriados que yo mismo te he pegado, por cambiarme los pañales sin decir que olía mal, y por siempre ser mi medio de transporte personal. Por entender las confusiones que la pubertad me trajo, por comprarme ropa buena para mi primer trabajo, por sacarme de las deudas cuando estoy hasta el carajo, te doy las gracias, muchas gracias mamá. Ay mamá, te doy las gracias, muchas gracias mamá. Te doy las gracias, muchas gracias mamá. Te doy las gracias, muchas gracias mamá. Y tú, 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 No me entiendes tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de color en mi mañana solo tu Navego entre las olas de tu voz y tu y tu y tu y solamente tu Hace que mi alma se despierta con tu Tu y tu y tu